Hola, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Aureliano Salinas. Aureliano, gracias por la entrevista para el blog. ¿Cuál es tu formación? No, gracias a ustedes por hacer la entrevista. Primero, yo estudié diseño gráfico. Soy licenciado en diseño gráfico. Después me fui en tiempo a Estados Unidos, a Nueva York. Ahí estuve estudiando en el International Center of Photography, cursos de fotografía. Y también estuve trabajando ahí con un escultor que se llama Alberto Montaño, de aquí del DF precisamente. Y después ya me regresé a mi tierra, a Tamaulipas. Y empecé a hacer un poco más ya de... O sea, dejé un poco la fotografía para empezar con todo esto de la escultura. ¿Cómo fue tu acercamiento a este tipo de proyectos que tienes? Fíjate que se dio porque siempre he estado involucrado mucho en el turismo, como en la cacería, en todo lo cinegético ahí en Tamaulipas. Porque desde mi abuelo teníamos... Él se dedicaba... Mi papá y mi abuelo siempre trajeron cazadores. Aquellas tierras que tenemos mucha paloma, mucho pato, mucho venado, mucha fauna que Tamaulipas tiene. Y entonces tenemos un rancho cinegético y ahí tenemos mucho animal, al cual, por ejemplo, se le cae el cuerno. Por ejemplo, los venados. Hay muchos venados que tiran los cuernos una vez al año. Cada año tiran su cuerno. Entonces a mí se me juntaba mucho material ahí en el rancho y no sabía qué hacer con él. Entonces también como tenemos avestruces y tenemos diferentes tipos de antílopes y venados, me empezó a salir mucho cráneo, muchas caderas, muchos huesos con que empezar a hacer cosas nuevas. Y más que nada de ahí empieza todo. ¿Cómo fue tu contacto para llegar a una galería con tu obra? Bueno, primero en Monterrey ya tengo tiempo, que estoy allá en un showroom, en una galería. Y entonces ese fue como que mi primer contacto de venta. Aquí en México lo tuve a través de una amiga de Torreón que me conectó aquí con Alejandro. Y entonces pues le gustaron mis cosas. Le mandé mi catálogo y me traje un buen de cosas de allá de Tamaulipas. Y eso fue hace como unos tres meses. Y pues son las primeras que llegaron. Y ya después surgió esta exposición y pues me traje otro buen montón de cosas para llenar aquí y empezar. Ok. ¿Cómo relacionas la naturaleza con las piezas metálicas con las que utilizas para hacer tus esculturas? Pues mira, depende mucho de la forma. De la forma que, por ejemplo, las caderas de avestruz necesitan bases específicas para montarse o las máscaras. Que les digo máscaras, pero en realidad son caderas. De venado también ocupan estructuras específicas que las pueden sostener y casi siempre en la parte de abajo pues pongo engranes o fierros un poco únicos que trato de encontrar en yonkes, en tiraderos de metal. Me platicabas hace un momento que tu obra también tiene algo que ver mucho con el street art, con el arte urbano. ¿Cómo es que tú lo relacionas justo al arte urbano un poco lo que haces como escultor? Bueno, lo que un poco veo que tiene relación con el arte urbano es que como consigo la mayoría de los fierros en la ciudad pues que era un poco la relación que la encontraba. De repente voy, no solo en los yonkes, de repente voy en la camioneta, en el carro o haciendo cosas en la calle y me encuentro algún fierro que está tirado ahí en algún terreno, lugar, taller o así pues me meto y lo recojo, ¿no? Pero pues no sé qué tanto se relacione con el tipo de arte que dices tú de cosas urbanas, ¿no? Ok, perfecto. A una pregunta un poco más fuera. Sí. ¿Cómo es tu visión hacia el arte en México? Ok, pues siento que en el norte tenemos un punto muy bueno que es Monterrey pero estamos un poco también fuera del DF que nos queda muy lejos y me gustaría un poco que hubiera más intercambio, ¿no? Que pusieran un poco más de atención en los que estamos allá en aquel lado pues para tratar de alguna manera organizar más eventos aquí en este, aquí en el DF que es un gran punto para poder vender y enseñar cosas que tenemos allá y que no tan fácil se consiguen aquí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias y felicidades por tu export y qué bueno que ya estás ahora dando el paso y abriendo el mercado acá en México para la gente del norte. Ok, nombre, gracias a ustedes y pues aquí los esperamos y pueden venir al rato, en la tarde que íbamos a estar y pues bueno, bien contentos de estar aquí con Alejandro en Parada 54. Muchas gracias. Avestays.